Así fue el reencuentro de Mara Patricia con Vicente Fernández, quien fuera su ex-suegro. Como bien sabemos, hace cuatro años que Patricia Castañeda no veía en persona a Vicente Fernández, su ex-suegro, desde su separación, pero eso cambió gracias al espacio que tiene en YouTube. La periodista de espectáculos visitó el rancho Tres Portillos, en donde fue recibida como un miembro más de la familia, como en el pasado. Mara reveló su sentir luego de esta visita a sus ex-suegros, en la que pudo constar que Vicente goza de excelente salud y tiene muchos planes para seguir adelante, por lo que su retiro en los escenarios no significa que deje de trabajar arduamente, ya que sus fans y su familia lo motivan a seguir adelante. Mara reveló que el reencontrarse con él después de cuatro años fue muy emotivo, ya que los Fernández la recibieron muy bien. Su ex-suegra Cuquita estuvo ahí también con ellos e incluso los invitaron a comer a todos. También comentó que pudo notar a Vicente muy animado, enfatizó que Don Vicente Fernández, nuestro gran ídolo, sigue siendo el mismo, ahora ya está incursionando en redes y tiene muchas otras sorpresas, un tequila que viene por ahí muy rico y varias otras cosas más. Recordemos que Vicente está a punto de celebrar su cumpleaños número 80 y Mara adelantó que Vicente le reveló que hará una fiesta en el rancho. Por último añadió que está sorprendida al ver que es un hombre lleno de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!